del sueño olímpico cumplido por biciclosistas antioqueños a una pesadilla para la familia del bmx vestida de concreto esta es la pista antonio roldán metancur la misma que fue remodelada hace tres meses para el mundial y que hoy se encuentra en un estado deplorable dejando a más de 400 deportistas sin tener donde practicar y ya son cuatro años que se cumplirían en estos juegos olímpicos de un compromiso que hizo la presidencia de la república de juan manuel santos de entregar el escenario deportivo más moderno de suramérica pero veo que no es una realidad porque no se ha podido entregar todavía las responsabilidades son compartidas bona de la interventora tiene unas específicas lo que es el tema de las torres y lámparas de iluminación el tema de sonido amplificación en todo el escenario la parte de paisajismo los adoquines le falta una malla que bordea la pista internamente aunque para la empresa estatal todo marcha acorde a las fechas actualmente se encuentra con un avance del 81 por ciento haciendo fonade el mejor esfuerzo en desarrollo de sus obligaciones como gerente integral del convenio aspectos técnicos financieros y administrativos para cumplir el objeto contractual establecido el problema es que mientras terminan se ha descuidado notoriamente la pista al no tener una cubierta dejando la expuesta al sol y la lluvia en los peraltes se presentan unas fisuras en el pavimento por donde se está filtrando el agua que obviamente también tienen que sellar esta parte para que no se siga presentando esta ruptura del pavimento o se pueda desprender uno de estos peraltes en el tema fonade elude su responsabilidad con el inder dentro de la misma se consignó que fonade entre guaco el deportes y está a su vez al inder quien asimismo entrega a la federación colombiana de ciclismo que quedó en custodia del escenario y responsable del mismo en temas relacionados con mantenimiento cuidado y preservación aunque según el instituto de deporte y recreación no puede actuar en ese sentido por varias razones desde mayo que empezamos el mundial lo entregamos a la usi después de que el tren o no se ha terminado fonade y col deportes que han empropiado la pista al sacramento las horas están contratadas por parte de ellos dos la incertidumbre sobre el escenario culminará el 30 de septiembre fecha límite para la entrega en donde se espera que esté en óptimas condiciones para dar vía libre a su uso para todo el bmx antioqueño